El museo del sitio es algo de visitar desde el bosque de Chapultepec. ¿Han escuchado la historia del rey David? Es una historia bíblica que narra la pelea entre un joven y un futuro rey llamado David, cuya única arma hará una onda y una pequeña piedra. El joven rey se enfrentó y venció al gran guerrero Goliath, que era tres veces más alto y fuerte que David. Pues mi abuela Isabel, una sábia locomotora de vapor, le platicó que esta escultura de mármol simboliza la valentía y la astrucia en la batalla. ¿Se han preguntado qué hace aquí esta escultura? Mi abuela me contó que esta escultura representa al joven rey David y fue hecha por Tomás Pérez, un joven artista mexicano que se fue a estudiar a Arte Italia por el año de 1858. También me relató que durante un tiempo esta escultura estuvo en los jardines de la Academia de San Carlos, que era la Escuela de Artes en México, hasta que Porfirio Díaz la trajo al bosque de Chapultepec, probablemente en 1905 junto a la gran fuente que hoy conocemos como la Fuente de la Templanza. Pero de esta fuente les hablaré más adelante. ¡Gracias!